Según la policía, la investigación sobre la masacre del lunes en la noche en Ceiba está bien adelantada. El comisionado del cuerpo policíaco así lo afirmó, aunque no se ha divulgado en nombre de ninguna organización o sospechosos de la matanza, han recuperado una guagua que apareció quemada en la cual se presume viajaban los gatilleros. Maribel Meléndez Fontán con detalles. La policía investiga si el hallazgo de una guagua quemada en la carretera 953 de Canóvanas está relacionada con la masacre que dejó cinco hombres muertos en Ceiba, incluyendo a un adolescente de 16 años. Se trata de una guagua que no figura como hurtada y está registrada a nombre de una fémina en Naguabo. El vehículo sería trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para las pruebas de rigor, mientras continúan con la recopilación de evidencia para identificar a los responsables de este crimen. Ayer se ocupó un vehículo relacionado a este incidente, ¿verdad? Se está trabajando, estamos en entrevistas, recopilando evidencia, todo dirigido al crecimiento de este caso. En Ciencias Forenses se inició el protocolo para la identificación oficial de los cuerpos, así como el proceso de autopsia. El comisionado de la policía, Coronel Antonio López Figueroa, insistió en que las víctimas, incluyendo el menor, figuraban en el organigrama de una organización criminal que operaba en el área de Fajardo. ¿Qué función jugaba en esta organización? Era una función importante, ocupaba en la organización lamentablemente, ¿verdad? Es decir esa información, pero estamos trabajando con ello, el interés de nosotros ahora mismo, ya que eso llega ya completado el delito ante nosotros, es esclarecer este caso, ¿verdad? Porque nadie tenía derecho a quitarle la vida a nadie, independientemente del camino que escoja, así que vamos encaminados a eso. Los cinco jóvenes habían salido de una gallera en Naguabo y fueron atacados a punta de rifles cuando transitaban por la autopista 53 en dirección a Fajardo. ¿Pueden identificar quién provocó la masada? Verá el resultado, verá el resultado. ¿Y esto se debe, cuando habla de narcotráfico, ¿se refiere a quizás un punto de drogas o estamos hablando de la persona que distribuye en alguna zona en particular? Bueno, en mayor escala, créeme que en mayor escala, esa organización criminal es en mayor escala. Los investigadores descartaron un video que circuló por redes sociales que muestra a un grupo de gatilleros disparando tras asegurar que no guarda relación con la masacre de Ceiba. Ese video no es legítimo, eso no es de Puerto Rico. Sea por materialismo, ignorancia o deseo de poder, la realidad es que la venta de sustancias controladas está cegando la vida de muchos jóvenes en la isla. Y es triste que tengan una vida tan corta, porque esto fluctúa de 16 a 32 años, más o menos la cantidad que hemos intervenido nosotros por venta de drogas y armas y el materialismo es lo que está influenciando a estos jóvenes, o sea, obtener las cosas fáciles. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.